Pocamos a participar en su país, en su lugar, para que también apoyen esta iniciativa. A favor de las restricciones de la administración Trump que ha impuesto a la dictadura cubana. A favor de que se cierren de una vez y por todas todas esas manutenciones que le están dando oxígeno a los dictadores que tienen a nuestros familiares de rehén. Por Trump, por la administración y porque no haya más dictadura en Cuba. El 29 para acá. Cubanos de todo el mundo, cubanos de Europa, de Estados Unidos, de Latinoamérica. Ha llegado la hora de unirnos para derrocar la dictadura castrista que por 61 años nos oprime. Ha llegado nuestro momento de unirnos y decir basta. Este 29 de febrero, cada comunidad de cubano en todo el mundo vamos a ir frente a la Embajada de Cuba y apoyar la política de Donald Trump hacia los comunistas que nos oprimen. Con pancartas y consignas apoyando a Trump y a la liberación de Cuba. En Miami estaremos en la calle 8 a las 2 de la tarde. Únete, cubano. Ha llegado la hora. ¡Viva Cuba libre! Trump 2020 La 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 Yes Gracias por ver el video.